Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa. Tome un canal que está asociado con Derrota a la Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es Derrota a la Crisis sin duda. Aquí en mi canal de Youtube, en vídeo principal, tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo trabajarla, etc. Y aquí en Derrota a la Crisis, en afiliado, en esta parte viene un botón que viene vídeo de ayuda. Le podemos pinchar y ver también todo sobre esta página. Esta web es la mejor. ¿Por qué digo eso? Porque promocionando solamente el link de Derrota a la Crisis afiliado y si alguien se registra en ella y tenemos puestos los links de todas las páginas que estamos trabajando, serán referidos nuestros. Esto es muy importante porque promocionando un link podemos conseguir referidos a todas las páginas. Fijaros el potencial que tiene esta web. Entonces lo primero que tenéis que hacer es registraros. Debajo del vídeo os voy a dejar el link para poder registraros sin ningún problema. Y dicho esto, iremos con la explicación. El vídeo de hoy quiero deciros cómo comprar o cómo adquirir el paquete USAID de DXN. En el primer vídeo os expliqué qué es DXN y cómo trabajar en esta empresa. En el segundo vídeo os expliqué qué es el pack IOC o el plan de compensación IOC. Y hoy os voy a explicar cómo comprar el paquete IOC. Que es muy importante. Poco a poco iremos haciendo vídeos. Para que esta página os quede todo muy claro. Y que no tengáis ningún problema a la hora de trabajarla. Que es muy importante. Más para adelante haré también una estrategia en la cual tenemos que seguir todos los que queramos trabajar en esta gran web. En gran página, mejor dicho, fuertemente. Perdón. Decirlo que este paquete es un pack que compramos en esta empresa por un determinado valor. Vamos a recibir los productos en nuestra casa. Vamos a entrar en el plan de compensación IOC. Y en el plan convencional. Y vamos a entrar para toda la vida. No tenemos que comprarlo poco a poco. No tenemos que comprarlo todos los meses, ni todas las semanas, etcétera, etcétera. No. Eso no funciona. Pagamos una sola vez y ya hemos entrado en los dos packs. Entonces, simplemente con eso ya está es para toda la vida. Solamente lo hacemos una vez en la vida. Vámonos un poquito más para abajo. A ver si queréis. Dependiendo del lugar donde recibamos nos va a costar o 200 euros, como pone aquí. O 270 dólares en Estados Unidos. O 3.500 pesos en México. Como se puede apreciar en cada país el precio varía en función de la moneda. Entonces, cada país tiene un valor diferente. Luego, lo que podemos hacer con todos estos productos que vamos a recibir. Puede ser o consumirlos o regalarlos. O lo que os recomiendo. Vender estos productos para sacarnos este dinero. Para sacarnos este dinero. Y que nos salga a entrar en los dos planes de compensación de forma gratuita. Que eso es muy importante. Entonces, hay tres formas de hacerlo. Como os he comentado. En la que más recomiendo es venderlo. Para que nos salga de forma gratuita. Y aparte que tenemos los dos planes para empezar a recibir puntos y comisiones. Que eso es muy importante. Bueno. Aquí. Como estáis viendo. Tenéis los pasos que tenemos que hacer para solicitar un paquete. Aquí. Que ahora lo explicaré poco a poco. Más para adelante. Aquí se ha puesto los datos de cada oficina. De cada país. Para que sepáis dónde solicitar los productos. Y dónde pagar para que os lleguen los productos a casa. Aquí. Como estáis viendo. España. Estados Unidos. México. Ese tercero. Que podéis echar un vistazo. Que también lo iré explicando. Y luego aquí os he puesto la hoja de pedido. Que tenéis que rellenar. Que también os diré cómo tenéis que rellenarla. Os lo voy a explicar. Ahora perfectamente. Para que no tengáis ningún problema. Aún así. Si yo voy explicando el vídeo. Y cuando veáis el vídeo. Tenéis alguna duda o algún problema. Me la ponéis debajo del vídeo. En comentarios. Y os ayudaré con muchísimo gusto. Y aquí. Perdón. Aquí. Si no tenéis una oficina en vuestro. Si no tenéis una oficina en vuestro país. Pues los pasos que podéis realizar. Para que os lleguen los productos. También los voy a dejar. También. Y si está interesado. Si está interesado en adquirir los productos. Lo primero que os recomiendo. Que llaméis a la oficina. Que aquí arriba está el teléfono. Que llaméis a la oficina. De vuestro país. Y le solicitéis. Que os mande la hoja con los productos. En cada país. Creo que hay productos diferentes. Y no vais a hacer. Que llaméis para pedir productos. Y no haya ni la mitad. Cuando os mande la hoja con los productos. Ahí vienen los productos. Y cuánto cuesta. Cuando tengamos los productos. Con la cantidad. Ya podemos llamar. Si nos pasamos. No llegamos. Tranquilo. Que ellos tienen una calculadora. Que van sumando. O restando. Para cuadrar la cantidad. Que eso es muy importante. Entonces nosotros. Si por ejemplo. Sumamos. Y son 250. Pues no pasa nada. O 200 con 50. 200 con 50. Perdón. No pasa absolutamente nada. Si nos pasamos un poquito. No pasa nada. Entonces. Aquí. Ahora voy a decir los pasos que tenéis que hacer. Aquí. Lo primero que tenemos que hacer. Es llamar a la oficina de nuestro país. O del país más cercano. Que está más para abajo. El segundo paso. Es decirlo. Que deseamos comprar un pack IOC. Y le damos el número de nuestra cuenta. En DxN. El número de 9 dígitos. A continuación. Le vamos diciendo todos los artículos que deseamos comprar. Aquí en España hay que gastar 200 euros en productos. Y de igual que productos sean. Puede ser café. Productos de salud. Etcétera. En caso de ser de otro país. No cuesta nada preguntar. ¿Cuál es el total a gastar? Para activar el pack IOC. Sé que en Estados Unidos. Son 270 dólares. En México. 3.500 pesos. En Perú. 760 soles. O en Colombia. 50.800 pesos. El cuarto. Le solicitamos la dirección donde deseamos recibir los productos. De nuestros datos. Así como nuestros datos. Sea nombre. DNI. Etcétera. Etcétera. Y todo eso. De todas formas. Cuando nosotros llamamos por teléfono. Todo nos lo va a indicar la persona que nos atienda. Una vez realizados. Todos estos pasos nos dan un número de pedidos. El cual tenemos que apuntar muy bien en un cuaderno. Es muy importante. Que apuntemos en un cuaderno. Para no olvidarnos. El sexto. Terminando ya. Le tenemos que enviar. Rellenar a la hoja de intención para el plan IOC. Ver más por abajo. O sea. Esta hoja. Que la tenemos aquí. Pero yo os recomiendo que cuando llamemos. Le digamos que nos manden la hoja a nuestro correo. Así nos llega. Por si han cambiado algo. Han cambiado algunas condiciones. O han cambiado algo. Y no tengamos ningún problema. Si nos lo mandan. Nosotros le imprimimos. La rellenamos. La escaneamos. Y la volvemos a mandar. Que eso es muy importante. Aquí. El séptimo. Nos preguntarán la forma de pago. Transferencia bancaria. Contrarreembolto. Tarjeta de crédito. O otro. Dependiendo del país. Cuando realizamos el pago. Debemos poner el número de pedido. En el apartado concepto. O sea. El pedido que nos han dicho. Cuando. Lo hagamos a través de. Transferencia bancaria. O bien. Tarjeta de crédito. Cualquier historia. Porque a tarjeta de crédito. Tendremos que meternos en la página de ello. Y hacerlo otra vez de ahí. Entonces tendremos que poner. El código que nos han dicho. El 8. Pagamos por el método elegido. Y tenemos nuestro pack. Y o sea. Activado para comenzar a trabajar. El plan de compensación. Y nos van a llegar. Y nos llegarán. En unas 48 horas. A nuestra casa. Que eso es muy importante. Aquí. Os quiero decir. Que cuando vamos a comprar. Un pack IOC. En DXN. Antes de llamar por Tenfo. Tengamos. Una aproximación. De los productos que vamos a comprar. Que eso es muy importante. Y la hoja de pedido. Descargada. Y a poder ser impresa. Que también es muy importante. Aquí están los teléfonos. Para descargaros. Pero yo os he dicho. Que lo más conveniente. Es que le digáis. Que nos lo manden. Por teléfono. Al correo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros los descargamos aquí. Y cuando ustedes lo vayan a cambiar alguna condición. Vamos a tener problemas. Entonces es mejor que nos lo manden. Ellos. Aquí. Para rellenarlo. Simplemente. Este es el registro para el plan IOC. Ponemos la fecha. El nombre. Tu código de nueve dígitos. Aquí. El código de miembro. Digamos. El código que ustedes tenéis. Digamos. Cuando registraste. Aquí. La cantidad de packs que compra. Uno, dos o tres. Como sabéis. Nada más podéis comprar tres packs. IOC. En DXN. Para ponerlo uno debajo de otro. Y multiplicar vuestras ganancias. Aquí. El método de pago. Si los queréis por efectivo. Los queréis transferencia bancaria. O tarjeta de crédito. O de débito. Aquí ponéis. Por ejemplo. 200. En letras. 270. Y un dólar. O 270. O 270. Y uno. PZ. O lo que sea. Y aquí lo firmamos. Y ya lo podemos mandar. Aquí está. Alguna recomendación. Por si acaso. Es aquellos usuarios. Que se asignan en países. En los que. Por el momento. Ni oficina física. En primer lugar. Llamar a la oficina central. Del país más cercano. Para que lo sepáis. Para solicitar. El envío de los productos. A vuestro domicilio. Si en este caso. No podría ser posible. O no podéis contactar. El segundo caso. Es escribir un correo. A la oficina central. De Estados Unidos. Y mandar. El comunicado. En inglés. Lo ponemos aquí. En Google. Traductor. Ponemos las cosas. Si somos españoles. Y no sabemos inglés. Ponemos las cosas. En español. Y lo traducimos al inglés. Lo copiamos. Y lo pegamos. Estos son los correos. Para mandarlos. Y si tampoco. Y si tampoco serviría. Pues aquí hay un tercer caso. Que es. Si tenéis familiares. En España. Podéis comprar el Pagyose. Y en vuestras cuentas. Y que envíen los productos. A domicilio. En España. O si tenéis familiares. En otro país. Con sedes físicas. Hacéis lo mismo. Pero en el país. O en el país correspondiente. Es muy importante. Entonces. Aquí. Yo creo que le da un repaso. Yo creo que no me ha quedado nada. Por explicaros. Aquí tenéis los teléfonos. Para que llaméis. Y lo solicitéis. Y ya os he dicho. Que cuando llaméis. Le preguntéis. Todas las dudas que tengáis. A la mujer. O al hombre que nos atienda. A la persona que nos atienda. Y que nos mande. La carta de intención. A nuestro correo. Que nos lo manden. Para nosotros poderlo. Descargar. Rellenar. Escanear. Y se lo mandamos. Eso es muy importante. Aquí. Está lo que yo he ido explicando. Aquí. Los paso a paso. Como estáis viendo. Y aquí está la explicación. Yo creo que no me ha quedado nada. Que lo he explicado todo. Si aún así. Tenéis alguna duda. Y me los queréis poner debajo del comentario. Os ayudaré con muchísimo gusto. Esta es una hoja. Esta es la hoja que. Para imprimirlo. No hay ningún problema. Y eso. De esta forma. Vamos a pinchar aquí. Y vamos a ver. A donde nos lleva. Nos lleva aquí. A un pendrive. A un. A la hoja. Como estáis viendo. La fecha. El nombre. El código de miembro. Aquí ponéis. Las unidades que son. Aquí efectivo. Transferencia bancaria. O tarjeta de crédito y de débito. Y eso. Y lo podéis imprimir aquí. Sin problema. Pero yo he dicho que eso es lo mejor. Es que llaméis. Y que os lo manden. Para que no tengáis ningún problema. Bueno. Yo creo que no ha quedado. Que os queda claro. De todas formas. Lo tenéis aquí. En derrotada crisis. En otros. En DXN. Adquirir pay. Y OC. Aquí está el pay. OC. El primero que yo. Que se explicó. Para que lo sepáis. Entonces. Como digo en todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Se puede suscribir. Para saber cuando subo los vídeos. Y le ponéis de acceder. Que esté para arriba. Que no os cuesta nada. Me hacía un favor un montón de grandes. Y antes de nada. Me gustaría deciros. Que ha sacado una nueva herramienta. Yo tuve. Que abajo. Del vídeo. Hay como una campanilla. Para que le pinchéis. Que es muy importante. No se olvidéis. Que pinchéis esa campanilla. Para saber. Para que os llegue un aviso. De cuando subo vídeos también. Bueno. Ahora sí. Me despido de todos ustedes. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.